Hoy hacemos estiramientos para espalda, glúteos y flexores de cadera. No olviden suscribirse y prende tus notificaciones para no perder ninguno de mis videos. Y sígueme por Instagram porque allí me encanta conectar con ustedes diario. Vamos a empezar en una plancha. Esto es una buena manera para activar los músculos que ayuda al rato más estirar los mejores. Este es un buen ejercicio para fortalecer el core y más que fortaleces el core, menos dolor de espalda. Para el primer movimiento van a traer la pierna hasta el cielo y después traer la rodilla enfrente cayendo en los codos. Esto va a estirar los glúteos y los flexores de las caderas. Pueden traer la pierna hacia atrás o también lo pueden traer más adelante si eres más flexible en la espalda. Si todavía no tienes la flexibilidad puedes hasta traerte el pecho arriba y mantenerte en tus manitas. Si eres muy flexible puedes traer también la pierna hacia los glúteos. Esto de verdad va a estirar mucho los flexores de la cadera. Estirando los flexores de las caderas también estira la espalda. Trata de mantener cada posición 30 segundos hasta 2 minutos antes de cambiar la pierna. Estiramiento al final del día, al final de tu rutina, todo es importante. Es bueno para aliviar dolor de cuerpo, también reducir el estrés conectando la mente con el cuerpo. Y también si te animas te puede hasta ayudar a hacer los splits. Cada movimiento te va a llegar a ponerte en esta posición que es la posición máxima ya con mucha flexibilidad. Esta es la meta. Hazlo poco a poco y verás que tu cuerpo se va a hacer más flexible. Pero es muy importante practicar estiramiento diario. Continuamos con el Child Pose. Esta es una de mis posiciones favoritas para terminar el ejercicio. Cuando te vienes hacia enfrente estás estirando el abdomen y la espalda. Y cuando te vas para atrás estiras los glúteos, espalda y también los hombros. Puedes alternar la posición de enfrente hacia atrás, haciéndolo un estiramiento donde también estás haciendo el movimiento, no solo deteniéndote en una posición. Continuamos a estirar los flexores de la cadera trayendo la pierna hacia afuera y trayendo los glúteos abajo. Traigan las manitas hacia enfrente y detengan la posición por 30 segundos hasta 2 minutos antes de cambiar la pierna. El último estiramiento de verdad va a ser la prueba de flexibilidad. La meta es poder traer los glúteos hasta abajo conectándolos con los tobillos. Y poder tener la espalda derecha. Yo todavía tengo que practicar más para que pueda tener la espalda completamente derecha en esta posición. Al final de cualquier estiramiento, tomo tiempo para meditar y darle gracias a todo lo que hace mi cuerpo. Conecto con mi cerebro, mi corazón y más importante, mi yútero. Cada órgano necesita su amor. Espero este video les ayudó y les gustó. Por favor suscríbete, prende tus notificaciones para no perder ninguno de mis videos. Y pueden descargar mi guía de glúteos en BodyByGia.com. Chao. Chao.